Hoy es un día muy bonito, es un día mariano, celebramos la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. Jesús ascendió al cielo, María fue asunta al cielo, Jesús subió al cielo, pero María fue subida al cielo. ¿Qué significa eso? Hablamos también de la adormición de la Virgen, porque es que el creyente, María y todos los creyentes, no morimos, participamos de la vida de Dios. La muerte no es el final del camino, es la plenitud de la vida. María la primera que sube al cielo, pero también nosotros participamos de esa subida al cielo. No se queden solo en una cosa de locomoción, alguien que estaba abajo y sube, como si fuera un proyectil. No es eso, es gozar plenamente de la vida de Dios. La gracia, el regalo que Dios le da a María y también a todos nosotros de gozar de su vida, de entrar en una comunión profunda con Él, en una amistad que hará que nosotros no nos desmoronemos, no desaparezcamos, sino que perduremos, tengamos plenitud, tengamos eternidad. La eternidad para nosotros no es una cosa rara, no se queden con una imagen de un cuadro, con unos angelitos y unos sentados en una nube. No, la plenitud es mucho más y la plenitud tiene que ver con esa realidad de profunda felicidad, de saciarnos con el gozo de Dios. Dios va más allá de lo que nosotros podemos vivir y experimentar. Le pedimos a María la primera asunta del cielo, que ella también nos ayude en ese caminar hacia Jesús. Yo sé que algunos hermanos cristianos que ven estos videos cuando yo les hablo de María, se sienten un poquito como medio, como complejos. No, no se asusten. María, ¿cómo no vamos a querer a María? Todos sabemos que el que da todas las gracias es Jesús y que Jesús nos da la salvación y que Él subió a su madre al cielo. Pero no solo a su madre, a todos nosotros nos sube en cuerpo y alma, porque nuestro ser se transforma gracias a la muerte y resurrección de Jesús. María Santísima, te damos gracias por enseñarnos cuál es el camino para llegar a tu Hijo amado, que también nosotros anhelemos y gocemos del cielo. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo, meditares entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recuerda, soy el Padre Ramón Zambrano. Te invito a que me sigas en mis videos, en estas redes que empleamos y que de verdad pueden servir mucho para que alguien abra su corazón a Dios. Sígueme en Facebook, en Instagram, en mi canal de YouTube. Me encuentras fácil por Padre Ramón Zambrano. ¡Gracias!